Buenas noches San Sebastián, la mayoría de los jóvenes que están acá son personas que no estamos estudiando en el pueblo amamos la danza, la cultura, por eso hemos decidido organizar este nuevo grupo Afro Tambón con el cual a futuro proyectamos formar niños y jóvenes aquí en el pueblo de San Sebastián ya que requiere de mucha importancia de que nuestras culturas, nuestras raíces no se pierdan agradecimiento en especial al colegio de La Pacha, al rector Aníbal, a la institución Alfonso López que nos ayudó para estar presente en esta... La Pacha, al rector Aníbal 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 La Pacha, al rector Aníbal